Chamamé, todo un pueblo se ilumina con tu sentido mensaje, sonora voz de un paisaje que en tus teclados camina, latente expresión genuina con verdadero payé, por quienes fueran con fe hacedores de un destino, por tus grandes, correntino, es tu nombre Chamamé. Del brazo de tus grandes, tras creciendo firme el paso, cultura guaraní que se enriquece con tu abrazo, vacuna de acordeones que anullaron tu soñar, y un ritmo de guitarras que templó tu despertar. La metros de luz le puso coco al venta drama, y fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana, y sacó en su calandria y echó a volar su bando neón, y en gran casan Antonio te selló Tarragos Ross. Hoy, por todas partes, dulce sonido en Chamamé, con emoción suelo escuchar. Hoy, por todas partes, todo argentino en Chamamé sabe cantar. Tres tirpes, correntina, y también vibra, con frisones, formosa, y entre ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones. Tu sangre es tira misma que transmuda su heredad, con la verdad caliente que dará tu felicidad. La metros de luz le puso coco al venta drama, y fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana, y sacó en su calandria y echó a volar su bando neón, y en gran casan Antonio te selló Tarragos Ross. Hoy, por todas partes, dulce sonido en Chamamé, con emoción suelo escuchar. Hoy, por todas partes, todo argentino en Chamamé sabe cantar. En la noche, con emoción suelo escuchar. Realidad 1 2 2 3 3 2